Seguridad turística, ordenamiento de playas y la formalización de los prestadores de los servicios hoteleros, públicos, de salud y de comercio en general fueron los principales temas tratados durante el Consejo de Seguridad, donde las autoridades analizan las estrategias para garantizar que propios y visitantes disfruten de unas vacaciones sin inconvenientes. Decidió convocar este Consejo de Seguridad para que se tomen las medidas pertinentes en cuanto a estos temas en los municipios. Es importante para nosotros hacerle un llamado a la ciudadanía en general a que trabajemos de una manera más formal en las playas de nuestros municipios para que no existan desórdenes y para eso la DIMAR hizo injerencia en que se convocara este Consejo de Seguridad para ellos explicar el alcance de las acciones que ellos pueden tomar. Nosotros quisimos también acoger esta solicitud de Consejo de Seguridad porque se avecina la temporada de vacaciones en mitad de año y es importante para nosotros que la fuerza pública esté preparada para recibir a los turistas y proteger también a los propios de estos municipios. A su turno el capitán de Navío, Juan Carlos Cifuentes, dijo que los mayores inconvenientes en los que corresponde a las playas se registran en los municipios de Tolú y San Onofre. Para lo cual se reglamenta el funcionamiento de los comités locales para la organización de las playas. Ese mismo decreto habla sobre el artículo 12 de la ley 1558 del 2012, en el cual se crean los comités locales para la organización de las playas. Estoy haciendo referencia a que viene desde el año 2013. Hasta el momento dentro de la jurisdicción o departamento de Sucre, de los tres departamentos ante Capitanía de Puerto, no ha llegado ningún plan de ordenamiento de playa de esos tres municipios. Capitanía de Puerto tiene en su jurisdicción ocho municipios, tres del departamento de Sucre y cinco del departamento de Córdoba, que es San Antero, San Bernardo, Monito, Los Córdobos y Puerto Escondido. En Sucre tenemos San Onofre, Tolú y Coveñas. Las autoridades trabajan en conjunto para que en la temporada de vacaciones de mitad de año, quienes visiten el departamento puedan disfrutar de unos días de descanso en completa paz y tranquilidad. En el Consejo de Seguridad también estuvieron presentes los directivos de la Policía Nacional, DIMAR y Armada Nacional, quienes hicieron la presentación de los esquemas en cuanto a la movilidad en las carreteras y en las zonas urbanas de los municipios. Telenoticias, para estar bien informado.